Un saludo, querido Francisco Kaminsky, de Fabiola Andrea Muñoz, dice Me encanta Francisco Kaminsky, es el más simpático que hay en la televisión Pregúntele, por favor, ¿cómo bajó de peso? Me operé, ¿cómo? ¿Ah, sí? Sí, pues me hice una manga gástrica Ahí se toca aquí, está cicatrizando No me hagan reír, por favor No, 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 me operé por un principio de diabetes que tenía yo Y fue una decisión muy buena, yo pesaba 123 ¡Guau! Cuando me operé ¿Cuánto mides? Mido 1,90 ¿Te hiciste qué cirugía? Me hice una manga gástrica y yo llegué a bajar 34 kilos Hoy día, bueno, te digo, es otra vida Hoy día yo hago deporte todos los días Uno se siente distinto, duerme distinto Te cambia toda la vida bajar esa cantidad de peso Y también... Por eso duerme corrido, ¿cachayo, no? Exacto Ahí está Hoy día cada vez duermo mejor Y la verdad... No, no, de verdad que es un cambio de vida potente Es sacarte una persona, por decir, 34 kilos Es harto Por lo menos un niño es una billetera y un par de zapatos Exacto Oye, por favor, deja nuestro desayuno de lado Sí, por favor No, sí, por favor No, pero yo le ofrecí torta y en el fondo... Yo no como mucho dulce Que se cuida harto, ¿no? No, dulce a mí no me gusta la crepa, por ejemplo Me ponía un tatuaje entre el sándwich y la torta Prefiero hacerme el sándwich Más desalado Más desalado Siento yo que... Porque a mí me impresiona después de que me operé Y yo te digo una cosa Yo voy a un... ¡Ay, gaya! ¡Ay, gaya! ¿Qué querés que te diga? O sea, yo voy a un restaurante y a mí me impresiona Cómo comen chile, no comen mucho O sea, las porciones son demasiadas O sea... Claro, y de verdad que es así unos platos Es gigante Y el cuerpo no necesita tanta comida, ¿cachai? Entonces uno después de que... Claro, a punta de esfuerzo uno se da cuenta Si tampoco hay que llegar antes de uno que me lo comía lo mismo Pero... ¿34 kilos en cuánto tiempo? En los grasos altos En un año, un año y medio Y hoy día hay que mantenerse, bajar, bajo, subo Pero hoy día no hay un esfuerzo por bajar de peso Sino que yo creo que... ¿Tienes por mantenerte? No, y por tener una vida sana Yo creo que tener una vida sana a uno le cambia la vida Oye, bueno, hace una nueva pregunta Pregunta siempre, luego de una operación El gordito queda, en la cabeza por lo menos ¿Existe ese gordito todavía...? No, porque esta operación donde te hacen en el corte del estómago Es cuando uno... Es donde uno, el cuerpo genera el apetito Entonces tú pierdes el apetito Entonces ese apetito, ese deseo ¿Dónde está para cortar Bruno? Ese deseo como de comer Oye, hay que comerme una vaca O me comería... O quiero comer un plato Y uno dice que tengo hambre Nunca más lo vuelves a sentir Entonces... Comes para vivir Comes como para vivir Exactamente Y eso es un muy buen dicho Y yo creo que toda la gente lo debería... Lo acabo de inventar No Ah, no existe No existe Ya existía de antes Pero es una muy buena forma de vivir, yo creo Yo diría, la comida es todo O sea, si una persona quiere bajar de peso Es la comida A propósito de hambre, Kaminsky Hay que... Que